¿Qué pasó? Buenador, ¿cómo estás bien? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días, buenos días. Hola, Alba. ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Qué le pasó? ¿Le la vio? Sí. ¿Y qué le pareció? Mira, muy pareja, muy buena y... Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Estás todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El marco... Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muchachos, yo estuve dos días sin comer. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Se pueden quedar las primeras nadas para que se sienten en la mesa acá? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ver el video